Los rusos le restan importancia a los rusos, dígase Putin, porque Putin es Rusia, o se ha apoderado de Rusia de una manera infame. Dice Putin que los tanques que le están llegando a Ucrania no representan para ellos ningún problema. Ni los tanques americanos, ni los tanques Leopard, que le llegan a distintas partes de Europa que tienen origen en Alemania. No vale la pena. Se está hablando de una moneda común de Brasil y Argentina. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que están proponiendo estos izquierdistas que quieren una moneda común cuando nada hay común entre ellos? Son economías muy distintas, formas de comprender la vida muy diferentes, y sin embargo quieren una moneda común, Brasil y Argentina. El temible feminicidio contra Valentina Tres Palacios se volvió noticia internacional. Parece definitivo que fue el novio o medio novio que tenía Valentina Tres Palacios de origen norteamericano, el que la mató y tiró sus restos en una maleta. El decomiso de las 4.5 toneladas en Europa vale, ya puesto la cocaína en las narices de los consumidores, 650 millones de dólares, 650 millones de dólares. Se cumple este mes de enero con más de 11 toneladas de decomiso para un valor muy sustantivo superior a los mil millones de dólares. ¿Qué pasará a los policías que mataron a Nichols? Les esperan momentos muy amargos a esos policías que están siendo juzgados en este momento en los Estados Unidos. ¿Por qué lo mataron? Una simple infracción de tránsito y caen sobre él. No ha habido grandes manifestaciones en los Estados Unidos, porque los policías agresores, lo mismo que el agresido, son de raza negra. Entonces no ha pasado mayor cosa. Esperamos que no trascienda este hecho y que no se convierta en un motivo de discordia en los Estados Unidos. Una joven rusa tendrá años de cárcel por criticar la guerra en Ucrania. Ese es el precio de la clínica libre. Ese es el precio de opinar en Rusia. Años de cárcel. Hubo otro tiroteo en Jerusalén. Después de lo que les contamos ayer, de los siete muertos, en Jerusalén hubo otro tiroteo con dos heridos. Una circunstancia curiosa, pero explicable. Los rusos que están saliendo de Rusia para no participar en la guerra contra Ucrania, están buscando preferentemente como punto de llegada la Argentina. Así fue el éxodo de comienzos del siglo XX que hizo de la Argentina el gran país que debe ser, que debiera ser y que fue en su momento. Una violenta ofensiva lanza a Putin contra la comunidad LGTB. ¿Por qué razón? Pues porque Putin es... Lamentable, lamentable el episodio del barco que fue capturado por las autoridades españolas en Canarias. Por lo pronto, 28 presos. Esos 28 presos claramente tendrán que decir quién fue el que realmente introdujo en el barco 4,5 toneladas de cocaína. Pero una advertencia al país. El país está lleno de cocaína. Aquí todos los sectores exportadores están en riesgo. La advertencia la hago no solamente para las autoridades, sino para todos los sectores que hacen inmenso esfuerzo, como el sector ganadero, para abrir mercados. No puede ser posible que por cuenta del narcotráfico, Colombia no pueda seguir participando en los mercados internacionales. Las flores en un gran esfuerzo lo logró. Hoy en día están amenazados otros productos. Esperemos que no sea el caso del sector ganadero. Estoy enormemente preocupado, y es por las declaraciones de la viceministra de Minas y Energía, la doctora Beliza Ruiz. La doctora Beliza, quien era la viceministra de la actual ministra de Minas, Irene Vélez, demuestra o evidencia lo que por muchos meses hemos venido denunciando, que es la falta de capacidad técnica, jurídica, la falta de conocimiento del sector, la incompetencia de la actual ministra de Minas, Irene Vélez. Su ex viceministra denuncia cómo a través de dibujos le tenía que explicar tecnicismos, cómo la ministra le ha mentido reiteradamente a los colombianos por no conocer de este importante sector. Nosotros dependemos en gran medida del sector de hidrocarburos. No podemos poner en riesgo nuestra economía ni nuestra autosuficiencia energética por un populismo. Todos estamos de acuerdo con las energías limpias, las energías renovables, la transición energética. Sí, ministra, pero responsable, seria, objetiva y con un componente netamente técnico. Ministra, su incompetencia nos ha mentido reiteradamente y su ex viceministra la dejó en evidencia, presentando declaraciones e informes falsos que carecen de un sustento técnico de nuestra autosuficiencia. Nosotros no podemos permitir esto y por eso quiero hacerle un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro a que tome cartas en el asunto y no ponga en riesgo nuestra seguridad energética. Presidente, es una irresponsabilidad tener a la señora Irene Vélez en la cartera, que no se critica por su condición de ser mujer, porque muchas mujeres han desempeñado esta cartera y lo han hecho en debida forma y en otras carteras ministeriales lo han hecho bien también. Pero tenemos que ser técnicos, serios, objetivos y sobre todo responsables con nuestra economía y con el país. Mientras que friegan el metro y nos van a dejar a los bogotanos sin movilidad o transporte masivo real, Gustavo Petro y el Pacto proponen acabar con las plataformas como Uber, que ofrecen un servicio que beneficia a muchísimos bogotanos, a muchísimos colombianos, pero además de eso también le da trabajo casi 100.000 familias. Mientras que acaban con el metro, mientras que decidieron deteriorar el Transmilenio por razones políticas, mientras que hay un servicio de taxis que no es necesariamente malo, pero hay veces sí es escaso y le dicen a uno la clásica, yo allá no lo llevo o no tengo vueltas. Más restricciones al usuario por parte del gobierno del cambio, más restricciones a las libertades y peor aún, más inmovilidad para Bogotá. Esto es un grave error, la solución es regular, nivelar el campo y darle más ofertas y alternativas a los usuarios.